Buenas tardes amigos, hoy Millonarios estrenó su campeonato, su estrella 15 contra el América en Bogotá y perdió. ¿Qué les puedo decir? Qué jartera, qué jartera estrenar el campeonato perdiendo contra el América. Hay tres equipos contra los que nunca podemos perder, Santa Fe, América y Nacional, y estrenar perdiendo y contra el América, qué jartera. Hay razones, el profesor Ruso no estaba, los refuerzos en la banca, yo no entiendo por qué si se trata es de que se acoplen, lo sientan en la banca, con los refuerzos en la banca. Millonarios le anularon un gol, dudosamente, indudablemente, mostró destellos de lo que puede ser el equipo y no es para desanimarnos del todo, pero perdieron contra el América. El América es un equipo de la segunda división. No, 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 eso no puede ser. Pilas muchachos, este año hay que demostrar que estamos para cosas grandes y así no es la manera de empezar. Juicio, hay que concentrarnos, no podemos perder así. Y peor, el final del partido, acabaron dándose en la jeta, expulsado de los santos. No, 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 para el olvido de este partido que no se repita. Ánimo para el futuro, qué vaina, pero ya celebraremos. Muchas gracias y lástima que empecemos el año con un video que nos toca decir que es jartera, pero sí, da mucha.